Yo creo que es unánime, no tiene sentido ninguno, es mi opinión, para el tema de la competición. Quien soy yo para enseñar a las personas a organizar torneos, pero creo que los paros tienen que ser para las selecciones. O empiezas Leagues Cup y terminas Leagues Cup y empiezas campeonato después, o empiezas campeonato, terminas campeonato y haces Leagues Cup después. No tiene ningún sentido mi opinión de entrenador, que es lo que me estás preguntando. Entonces, creo que tenemos que mejorar todos. Si queremos mejorar el fútbol mexicano, hay que mejorar todos. Totalmente de acuerdo con el señor Paiva. O es antes o es después, o es intercalada semana a semana, como lo hacen en Europa. Es que no alcanza, Álvaro. Es que necesitamos semanas de 70 años, profesor Rafael Ramos. No, no alcanza por las semanas. El campeonato de ellos empieza después de nosotros y termina antes de nosotros. No, bueno, para como estén las cosas, sí, estamos semanas de 70 años. A ver, Rafa Ramos, Leagues Cup, bienvenido. ¿Beneficia o estorba a la Liga MX? ¿Qué tal? Un saludo para todos en la mesa. Buen cotorreo que les escucho en el corte. A ver, puntualmente, básicamente, entendamos el origen de este torneo. Es decir, es una imposición que hace entre U.S. Soccer, entre la MLS, CONCACAF y ZOOM. Es decir, utilizan el dominio absoluto que tienen sobre el fútbol mexicano para colocarlo, porque los únicos que van a sacar beneficio de esto van a ser Apple TV, va a ser la MLS, van a ser los patrocinadores de la MLS. Y, obviamente, entendamos también algo. Los propios clubes de la MLS no les interesa ni maldita sea el torneo. Es decir, si los equipos mexicanos de repente ven una pretemporada muy poco atractiva a mitad del torneo, para los equipos de la MLS todavía es más estorboso esto, porque empiezan puntualmente a vivir en la segunda parte de su torneo para apretar ya directamente a la zona de clasificación. Que hay que recordar que hay que ser muy malo en la MLS, en la Liga de Vecindad, para no poder meterse a la zona de play-offs. Pero, definitivamente, estorba, les estorba a todos, excepto, claro, a los contadores, a los que se encargan de las finanzas, vuelvo a repetir, Apple, MLS, US Soccer. Porque recuerden algo, todos los partidos que se juegan en un estadio de Estados Unidos dejan un porcentaje de taquilla para la US Soccer. Por ejemplo, cuando juega en México, en los estadios, el 15% de los beneficios tiene que ir a US Soccer. Cuando juega un equipo mexicano, un equipo inglés, francés, del que tú quieras, queda un porcentaje para la US Soccer. O sea, el único que pierde aquí, y es porque está esclavizado, porque es un agachón, porque es un cobarde, es precisamente el fútbol mexicano que no tiene capacidad de enfrentar este desigual. ¿Qué se lleva la Liga MX, Rafa? Fíjense lo curioso. Perdón, déjame recordar esto. Desecha a Libertadores por problemas de calendario. Fue la gran mentira del señor Decio de María en unos dos días en los que tenía aliento a medicina biopática. Bueno, pues ahí está su mentirota, ahí está este torneo metido, ¿no? Pero puntualmente, ¿qué le deja al fútbol mexicano? Nada. Es decir, sí, si quieres, alguno lo podrá aprovechar de pretemporada. O sea, pero no le deja ni dinero. Pero ya vimos un año anterior que ninguno le interesó plenamente. ¿No le deja ni dinero? O sea, no hay un pago. No, le deja miserias. Miserias. Es decir, le deja traslados. Recuerda los problemas que les ocasiona cuando hubo equipos que se quedaron varados durante horas porque los traslados fueron hechos bajo los caprichos de los contadores, de los organizadores, no bajo las necesidades, urgencias y el respeto de los clubes mexicanos. No, la verdad es que esto nos demuestra la incapacidad de reacción y de autoridad que debería tener el fútbol mexicano. Pero ya sabes por qué está esclavizado, ¿no? ¿Les dejó ganancia en lo económico? ¿A los equipos? Tú estuviste con Cruz Azul en la primera edición. Bueno, de esto no sé. Lo acuchillaron. Es una área que ahí no... El Inter de Miami y Messi en France lo acuchilló. Lo acuchillaron en ese partido, profesor. Ahora estoy totalmente de acuerdo. Luego, si Messi, ¿quién va a ir a los estadios? O sea, la verdad, o sea, es problema para nosotros. O sea, ¿los clubes no se llevan dinero de esto? No, en serio. Pero Jesús Martínez dijo acá que no. Para los equipos mexicanos es una situación complicada, pero es más todavía para los americanos. De veras. A ver. De veras. Siguiente. Los estadounidenses. Los estadios, o sea, con excepción del partido contra Miami. Los otros, pues, jugábamos un pase a cuarto de final, octavo contra Charlotte y no había nadie en el estadio. A ver, siguiente, será el más afectado... Recuerda, en un partido que hubo 800 personas. Exacto. A ver, ¿quién será el más afectado por este parón? Cruz Azul, Pumas o Chivas. Los tres. Es decir, Cruz Azul es el que sin duda tendrá... Pero, ¿sabes qué? Yo pienso que Anselmi es tan inteligente que sí sabrá canalizar esto. Gago tiene mucho que trabajar. Es decir, los puntos que suma Chivas hasta el momento, hay que ver ante qué parásitos del fútbol mexicano los consiguieron. Querétaro y Mazatlán. O sea, ¿de qué puede sentirse orgulloso Chivas? Anselmi sí le va a afectar. Lo hemos platicado. Este es el mejor Cruz Azul en los últimos años. Hay otros que enfrentaron a Juárez y a Querétaro también. Este es el Cruz Azul que mejor está haciendo fútbol en la cancha en años. Ok. Edifierio no concuerda. ¿Alguno de estos tres en particular será afectado? Todos, todos van a hacer una luz. Hoy viene con una luz. Sí, sí, sí. A la América no porque hizo pretemporada. Mira, hoy viene tan iluminado Rafa que hasta refleja en su back la iluminación. Quiere decir que los lunes es el día de Rafa, el día hay que ponerlo. Sí, los lunes es buen día. Es que viene descansadito de sábado y domingo. Así no viene con aliento a farmacia. Los lunes no viene con aliento a... Medicina homeopática. Ah, homeopática, medicina homeopática. Bueno. América, ¿alcanzará o no alcanzará su mejor nivel en la Leeds Cup? Será otra pretemporada, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, este América que ha pasado por momentos que puede eventualmente hacer sentir desconfianza a alguien. Se puede ir Cáceres. Pero también entendamos que la América tendrá que hacer algo porque mientras tenga un muerto, mientras tenga la capacidad de que el rival juegue con 12 cuando aparece Araujo en la alineación, pues lo evidente es que está entregando los partidos, ¿no? Pero eventualmente tendrá que mejorar porque tiene plantel, porque tiene un esquema, porque tiene a Yardine, que bueno, se lo van a robar tantito para esta murga de partido de media semana a la Liga de las Estrellas, que es otra de las formas de extorsión que tiene que tragarse el fútbol mexicano. Pero bueno, mientras siga siendo prácticamente la suripanta de la MLS y de la US Soccer, no les queda de otra. América va a mejorar y lo va a poder aprovechar. Pero recuerda que América tiene el privilegio de ir más adelante. Igual que Columbus Crew. Gracias, Rafa. Sí, es intrascendente el partido de All Star. Podemos tener a Rafa más tiempo. Ah, el miércoles hay All Star Games. Es un estorbo, es una abominación. No, 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 no Gracias por ver el video.